Sí, sí, la verdad que así se ha jugado a un buen ritmo. No ha sido un partido decisivamente brillante por la presión que se ha realizado durante el mismo. Es verdad que ha sido intenso, ha sido de pierna dura. Y bueno, hay que acostumbrarse a todo esto, a convertir. Creo que seguimos subiendo minutos, que es lo más importante, no ha habido lesiones. Siempre estoy con lo mismo, pero la parte de la temporada es muy importante esto y seguir sumando, que al final es lo que vale ahora, sobre todo los minutos. Ahora los puntos no valen, que estamos preparándonos para cuando llegue de verdad la competición. Bueno, al final lo que estamos dando minutos a todo el mundo, intentamos hacer los equipos más equilibrados, pero más que nada para que los jugadores también se conozcan entre ellos, porque hay jugadores que sí se conocen y otros que llegan nuevos y crear un poco esa sinergia. Al final es importante eso, en la temporada, que nos vayamos conociendo y que vayamos adquiriendo lo que queremos para la competición. Sí, sí, muy contento. Al final es verdad que aquí sumamos todo y es cierto que Gerard ha visto puertas y esperemos que sea mucho y que es cierto que ha estado bien en esa acción y lo importante es crearlo.